¡Suscríbete al canal! Los que estáis viendo aquí serían Pulso Cura, Campo de Hierba, Poder Pasado y Drenadoras, como estáis viendo, bueno, este Pokémon pues me lo regaló Suriel y bueno, pues me dijo eso que por qué no hacía un rincón del Poké Huevo pues de Chicorita con estos cuatro movimientos huevo, ¿vale? Así que bueno, pues como Suriel me regaló este Chicorita pues yo he hecho pues el rincón del Poké Huevo de Chicorita paso a paso para que podáis vosotros pues hacer y tener un Chicorita con todos estos cuatro movimientos huevo. Luego como veis yo he hecho el mío, ¿vale? Que es exactamente igual que el de Suriel, solamente que en vez de Pulso Cura yo a este le he puesto Arraigo, ¿vale? Así que os voy a enseñar tanto el Chicorita que tiene pues Pulso Cura como el de Arraigo que es exactamente lo mismo paso pero ahora aquí os lo voy a explicar. Y bueno, ¿qué necesitamos primero de todo? Pues necesitamos conseguir un Tangela, ¿vale? Que sea hembra y bueno, pues necesitaremos ahora hacer el siguiente paso y necesitamos conseguir un Cacnea como estáis viendo pues que tenga el ataque Drenadoras que este Pokémon creo que lo aprende también por movimiento huevo y al subir de nivel, no sé si al nivel 20 y algo o así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Como veis no es Chicorita pero bueno, necesitamos hacer este paso antes, ¿vale? Para que así sea más fácil pues conseguir un Chicorita, ¿no? Con algunos movimientos huevo. Y bueno, pues aquí veréis, pues eso, vamos a dejar este Tangela hembra con este Cacnea macho que tiene Drenadoras. ¿Por qué? Porque necesitamos conseguir un Tangela pues que tenga Drenadoras porque Tangela lo puede aprender por movimiento huevo este ataque, ¿no? Que sería Drenadoras y así se lo juntamos con un Cacnea o con otro Pokémon de tipo planta como un Bulbasaur o algo así que lo pueda aprender, pues entonces también conseguiremos Drenadoras. Y necesitaremos pues tener un Tangela, como veis que nos salga de esta pareja, un Tangela macho con Drenadoras. Como veis este Tangela pues lo he subido de nivel hasta el nivel 48, ¿por qué? Porque Tangela puede aprender por nivel Poder Pasado y Campo de Hierba, ¿vale? Y también, bueno, puede aprender también Arraigo para conseguir el Chicorita en vez de Pulso Cura pues con Arraigo, ¿vale? Y pues entonces necesitaríamos pues subir de nivel a este Tangela, como veis, para que pueda aprender Poder Pasado y Campo de Hierba, que Campo de Hierba creo que lo aprende al nivel 48, por eso lo he subido hasta ese nivel. Entonces aquí, ¿qué necesitaremos? Cuando hagamos todo esto, así necesitaremos pues conseguir un Chicorita, hembra, como veis, que este lo he conseguido de la GTS y lo vamos a dejar en la guardería estos dos. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que la cría que nos salga nos va a salir con Arraigo, Poder Pasado, Drenadoras y Campo de Hierba, como estáis viendo aquí. Ahora, para poder conseguir pues el Chicorita que nos ha pasado, Suriel, ¿no? Que sería con Pulso Cura, en vez de Arraigo, pues ponerle Pulso Cura. ¿Qué necesitaríamos entonces aquí? Pues por ejemplo, el Chicorita que hemos sacado antes, que es hembra, ¿no? Porque tenemos que conseguir un Chicorita hembra. Entonces, pues le quitaríamos Arraigo de Ataque, le dejaríamos Poder Pasado, Drenadoras y Campo de Hierba y lo juntaremos con un Slowpoke, como estáis viendo, que pueda prender este Pokémon al nivel 58, Pulso Cura, como estáis viendo. Entonces, si dejamos a estos dos de la guardería, la cría que nos salga nos va a salir pues con los ataques, como veis, que son Pulso Cura, Campo de Hierba, Poder Pasado y Drenadoras. Que en vez de Arraigo, ¿no? Que nos ha salido antes la cría de Chicorita, pues se lo tendríamos que quitar el ataque de Arraigo. Entonces, le dejamos solamente con estos tres ataques, ¿no? Que serían Poder Pasado, Drenadoras y Campo de Hierba. Y así de esta manera, pues si lo juntamos con un Slowpoke que pueda prender Pulso Cura, pues la cría nos va a salir con los movimientos huevo que Suriel, pues, me ha mostrado, ¿no? Y bueno, pues ahora os voy a enseñar los otros movimientos huevo, también bastante guays, que pueda prender Chicorita. Y bueno, los ataques de movimiento huevo que pueda prender Chicorita serían los siguientes. Azote, Contraataque, Danza Espada, Drenadoras, Látigo Cepa, Poder Pasado, Adaptación, Arraigo, Silvato, Aromaterapia, Estrujón, Llevehojas, Golpe Cuerpo, Alivio, Pulso Cura y Campo de Hierba. Y bueno, pues hasta aquí el rincón del Poké Huevo que ha sido del Pokémon Chicorita. Que ya sabéis que siempre en esta sección voy a ir subiendo los Pokémon que vosotros me vais pidiendo aquí en el canal. Ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!